Hoy vamos a hablar sobre el flujo de trabajo al realizar una sesión de fotografía. Hola amigos, bienvenidos al canal, soy John Vargas, fotógrafo estoy radicado en la ciudad de Bogotá. Como lo dije en un principio, hoy vamos a hablar sobre el flujo de trabajo para realizar con éxito una sesión de fotografía. Es normal que al enfrentarnos a nuestras primeras sesiones tengamos algo de nervios y estemos un poquito inseguros, pero esto se puede solucionar teniendo una planeación previa para que todo salga perfecto. Tenemos que minimizar la parte de improvisación, eso nos hace ver poco profesionales. Es normal improvisar cuando estoy realizando las tomas, improvisar con los planos y ese tipo de cosas, pero no en la parte técnica. Entonces les quiero hablar de la forma como yo realizo el flujo de trabajo para realizar las fotografías después de que ya tengo concertada la persona a la cual le voy a realizar las fotografías. El primer paso que realizo es concretar una reunión presencial con esta persona, pero si no se puede hacer por temas de tiempo, en estos mundos modernos hay muchas formas que la podemos realizar. La podemos hacer por videoconferencia, por whatsapp, por teléfono, por celular, en fin. Esta reunión es muy importante porque empezamos a generar una empatía con dicha persona y generar esa confianza que es muy importante para poder realizar las fotografías. La reunión se senta principalmente para concretar detalles. Quiénes van a ser fotografiados, qué personas van a intervenir, qué vestuario se va a utilizar, maquillaje, peinado, locación, hora, todo esto que tenemos que tener presente para tener con éxito la sesión. El siguiente paso es realizar una visita a la locación en la cual vamos a realizar las tomas. Si es en el estudio es muy sencillo porque nosotros ya conocemos muy bien la distribución física del entorno, pero si es en una locación, en un sitio diferente en el cual habitualmente realizamos las fotos, esta reunión toma una importancia relevante. ¿Cómo realizo esta visita? La hago en compañía de la persona o personas a las cuales les voy a realizar la fotografía. Pero hay que tener algunos aspectos también presentes para hacer esta visita. Primero, siempre la hago a la misma hora en la cual tengo proyectos a realizar las fotos. Esto me permite validar si puedo realizar las fotografías con luz natural o si necesariamente tengo que llevar un flash para apoyarme o dos. Y esto me permite también ver la logística del sitio. Si puedo contar con luz eléctrica, cómo es el acceso al lugar. Y empiezo a recorrer el sitio para buscar cuáles son las mejores locaciones dentro de esa locación general para realizar las fotografías. Al mismo tiempo empiezo a mirar cuáles son los colores que más se ajustan o que más pueden generar una armonía dependiendo de lo que quiero expresar en las fotografías. Puedo utilizar colores análogos, triadas, en fin, todo ese tema de la parte de color que es muy importante. Llevo mi cámara o llevo mi teléfono y empiezo a generar algunas fotografías de la locación. Y eso me permite más adelante analizar concretamente cómo es la luz y detalladamente. El siguiente paso es, como ya tengo claro cómo es la logística del sitio, mirar dentro de mi equipo qué es lo que más funciona. Como lo dije, si tengo acceso a luz eléctrica, pues podría llevar los flashes de estudio. Si no, me tocaría empezar a manejar el speed light y ese tipo de cosas. Veo también qué tan grande es el sitio para ver qué modificador me puede funcionar. Si un modificador pequeño, un modificador grande. Todo esto es muy importante. Empiezo a planear cuál es el esquema de iluminación que más se adecue a la situación. Empiezo a realizar los diagramas de iluminación y empiezo con el software a mirar qué funciona y qué no funciona. Empiezo a realizar algunas prácticas. El día antes de la sesión empiezo a organizar mi equipo. Limpia los objetivos, organizar y recargar las baterías, mirar cuáles son las memorias que voy a utilizar. Siempre llevar un respaldo. Todos esos detalles para tener todo listo. El día de la sesión llego temprano. No hay nada más horrible que el fotógrafo sea la persona a la cual tengan que esperar. Eso se ve poco profesional y poco ético. Empiezo a organizar los equipos. Como ya he visitado la locación anteriormente, estoy hablando de que es un exterior y ya tengo más o menos organizado cuál es el recorrido que vamos a seguir de las diferentes locaciones. Empiezo por la primera locación y empiezo a organizar el esquema de iluminación. La persona a la cual le van a realizar las fotos llega y es recibida por la persona encargada del maquillaje, del vestuario y del peinado. Y empiezan a organizarla. Esto es muy importante porque si yo tengo organizada la sesión y que voy a tomar las fotografías en la hora dorada, 5 y media, 6 de la tarde. Para el caso de Colombia, tengo que organizar que la persona a la cual le voy a realizar las fotografías llegue tipo 4, 4 y media por tardar para que tenga el tiempo suficiente para cambiarse y ser maquillada. Y podamos aprovechar esa luz tan bonita que se genera. Como ya tenemos claro cuál es el estilo de fotografía que queremos realizar, pasa la persona, hablo con ella, quiero que poses así, tranquila, de tal forma, esta expresión, esta otra expresión y empezamos a realizar las fotografías. En ese momento sí podemos empezar a llevarnos por la creatividad, por el momento, lo que sea. Luego, el siguiente paso, después de realizar la sesión de fotografía, es recoger todos nuestros equipos y dirigirnos directamente a nuestra casa o a nuestra oficina y empezar a descargar los archivos. Esto lo hacemos a través del programa de edición que nosotros estamos manejando y empezamos a seleccionar cuáles son los diferentes archivos que más se ajusten a lo que estamos buscando. En algunas oportunidades, lo hago en compañía del cliente, yo selecciono las mejores fotografías, se las mando a él en una calidad baja para que la revise y si está de acuerdo, pasamos a la parte de edición. Empezamos a editar, terminamos la edición y por último, el trabajo terminado. Como ven, el flujo de trabajo es muy sencillo y muy fácil si lo hacemos de una forma organizada. Para complementar este video, quiero mostrarles el detrás de cámara de una sesión de fotografía que realicé con Liz Piñeros y explicarles cada uno de los diferentes elementos que están presentes en esta producción. En la reunión previa que realicé con Liz, empezamos a escoger los diferentes detalles que iban a estar involucrados. El primer paso fue que decidimos que la locación la hiciéramos en un ambiente controlado, por eso la realizamos en mi estudio de fotografía. Luego escogimos el vestuario y vamos a darle un toque muy urbano, pero al mismo tiempo muy sensual. Y por eso decidimos utilizar un vestuario que, como pueden observar, le resalta la figura que ella tiene, ya que ella tiene un cuerpo muy proporcionado y muy bonito. Los colores de la ropa que vamos a utilizar, como ella tiene la piel tan clara, lo quisimos utilizar en un ambiente bastante monocromático, por eso utilizamos negro y gris. Luego escogimos el fondo. Empezamos por un fondo blanco, fondo gris, fondo negro y finalmente decidimos un fondo negro, que hace que ella resalte aún más de la fotografía y tenga el mayor protagonismo posible. Como la idea también era darle ese pequeño toque de sensualidad a misterio, el negro funcionaba perfectamente. Pero tengo un problema. El color del cabello de ella es bastante oscuro y, como vamos a utilizar ropa negra, era muy probable que se perdiera en el fondo. Por eso, el siguiente paso fue empezar a pensar en el esquema de iluminación más adecuado. Empecé a generar algunos esquemas de iluminación en el programa que yo utilizo para esto y me decidí por esquema de iluminación con tres fuentes de luz. Dos fuentes de luz en la parte de atrás con street box y honey grid. Esto me va a generar que sea el contorno y la destaque del fondo. Adicionalmente, quise generar una luz muy envolvente y que fuera muy favorecedora para ella. Por eso, decidí hacerla con el octavo. Ya teníamos escogido cuál era la locación, cuál era el vestuario, qué atmósfera queríamos generar, qué color de fondo íbamos a utilizar. El siguiente paso es el objetivo y me decanté por el 50 milímetros 1.4. Que este es el que más se asemeja a la visión humana y no me genera distorsiones en la figura. ¡Gracias! 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 Y listo! Empezar a generar las fotografías, empezar a organizar los esquemas de posado y para adelante. ¡Gracias! 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 Bueno fanáticos de la fotografía, esto ha sido todo por hoy Ahora el compromiso es por parte de ustedes A suscribirse al canal si no lo han hecho A compartirlo en sus redes sociales Comentarios o dudas Lo que necesiten con mucho gusto estoy a su disposición Para ayudarles Y lo pueden hacer a través de la cajita de comentarios Y ahora nos vemos en un próximo video ¡Hasta luego!